El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Señor de la Iglesia de Jesucristo 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 Jesucristo algún sufrimiento, algo como para ofrecerlo a ese amor, pero puede ser que no sabemos. Y además lo que se nota aquí es que lo que se pide al Señor realmente tiene un precio. No podemos nada más decir, ah, pedimos esto, pedimos el otro, y no creer el precio que son de esas cosas. Entonces el Señor dice, ¿podréis beber el cáliz? O sea, ¿podréis hacer lo que se necesita para lograr esta gracia? Nuestro Señor es omnipotente y las gracias que concede no le cueste al trabajo, pero Él quiere que nosotros participemos. Entonces debemos estar dispuestos y de hecho las penitencias y sacrificios y oraciones y limosnas y obras de misericordia, que se hacen durante la cuaresma y el resto del tiempo también deberían ser para eso, para alcanzar su gracia en el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.